Victoria por la mínima del Oviedo en el Carlos Tartiere ante el Zaragoza en un partido en el que los dos conjuntos necesitaban los tres puntos para poner tierra de por medio con el descenso especialmente en Zaragoza, más apurado en esta circunstancia. Ahí la tuvo Narváez con ese buen disparo tras un excelente control que saca Gripo metiendo la cabeza y en la segunda mitad el Oviedo que se llevaría el partido con esta jugada por banda izquierda de Borja que pone el centro. Y dentro del área pequeña remata Rodri Ríos convirtiendo el único gol del partido que le valdría la victoria en los tres puntos a su equipo en el Carlos Tartiere. Se duelen un poco Jair Emador y Cristian Álvarez entiende mejor que nadie la trayectoria del balón que venía ligeramente punteado por Carlos Vigaray y con esa maniobra conseguiría el 1-0 definitivo Rodri Ríos. Y en esta acción gran parada de Cristian Álvarez a disparo de Borja Sánchez que mantendría todavía con vida al Zaragoza dentro del partido. Y en esta jugada atentos a lo que va a hacer Marco Sangali que se para en seco decide la pica balón al travesaño a punto está de convertir un gran gol. Y no pueden aprovechar el rechazo ni Oven ni Edgar con lo que la jugada muere ahí. Pero ahí lo vemos, gran jugada, gran toque delicado de Sangali que a punto estuvo de hacer sin duda uno de los goles de la jornada. Al final victoria por la mínima del Oviedo entre el Zaragoza y se aleja de los puestos de descenso. Gracias por ver el video.